En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com y en Arcanos.com también te damos la bienvenida, por supuesto, si deseas una lectura de tarot privada, personalizada. ¿Cómo? Ingresa a nuestro sitio web, ahí está la dirección arriba. Una vez ahí, mira las tarjetas de crédito que están girando y dale click. Dinero, negocios, finanzas, esta semana. Cosas muy interesantes. Estuviste desarrollando ciertas actividades pensando en un futuro. Cuando esto se estuvo desarrollando, de pronto no le prestaste mayor atención. Te dijeron, oye, mira, esto es interesante, hay que hacerlo. Lo hiciste, hiciste caso, estuvo bien, pero lo dejaste ahí. Ahora la cosa se puede retomar. Y de manera muy interesante, porque hay quienes quizá apostaron por lo mismo, pero han percibido que no hay lugar, que no es el momento, que harás su error. Bien por ti, mal por ellos. En todo caso, vas a encontrar además compañeros de ruta, compañeros de camino, con los cuales poder asumir estos nuevos retos y juntos crecer. Trabajo dependiente, profesión, esta semana. Tienes que tomar ciertas cosas con tranquilidad, sobre todo cuestiones relacionadas, quién sabe, con cuestiones contractuales, cosas que no van a estar muy claras en el terreno formal. En lo práctico, en lo real, digamos que la cosa se mantiene y hay posibilidad de continuar, pero bajo ciertas prácticas que no van a ser de tu agrado, porque sientes que pueden afectar tu situación, tu estabilidad, tu ingreso futuro, no es tanto así. Tienes que comprender que quienes están encima, quienes toman las decisiones, a veces, se ven obligados a maniobrar de maneras, quién sabe, poco legales, pero que les ayudan a continuar en el negocio. Entonces, forma parte de eso, no estoy diciendo complicidad, sino forma parte aceptando que es así y no resistiéndote tanto. Amor, esta semana para la mujer, del signo Sagitario. Por momentos te parece que tu pareja estuviera ya cansada, como quien tiene todo el peso de los años encima, no siendo necesariamente así, por supuesto. Pero bueno, hay algo de rutina, algo de falta de emociones que les invade, que les llena, que lo que hace es tornar todo gris, todo triste. Trata de que no sea así, infunde el entusiasmo, encontrarás una manera. Quizá no has buscado por el lugar debido, ese es el problema, y por eso te parece que todo lo que has hecho al respecto nunca funcionó, nunca resultó. Pero no es así, siempre hay una manera, encuéntrala. Apela a tu inteligencia, a tu ingenio, tu inventiva. Amor, esta semana para el hombre, del signo Sagitario. Una ruptura de relaciones lleva a una situación nueva, no a recuperar la relación que se fue. Eso, bueno, quedó en el pasado, quedó atrás. Ahora viene lo nuevo, lo nuevo y que además parece mejor, parece cargado de entusiasmo, vitalidad, de deseos, de tener algo importante, intenso, como quien tiene la última oportunidad para sentir, gozar y vivir. Todo eso sentirás, y te irá muy bien, perfecto, porque francamente hace tiempo lo merecías. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.